Los coyotes corren por mi patio. Yo veo coyotes, alces, yo veo coyotes, alces, conejos. Son personas que han ido, han decidido ir a defender la revolución y sus ideales marxistas, leninistas, comunistas, socialistas en el capitalismo, cosa que yo no termino de comprender muy bien. Entonces ya les he mostrado algunos en los últimos tiempos de un bando, del otro, de una facción, de un país, de otro. Ahora le toca el turno a una muchacha que me han dicho que se hace llamar Ana Ruiz. Ana Ruiz va por las redes sociales, por diferentes programas de las redes sociales. Ella se presenta como Arasnow, no da su nombre real. Soy yo quien estoy diciendo el nombre real de Ana Ruiz. Y yo quiero ponerles, déjeme pausar esto aquí. Yo quiero ponerles lo que piensa, lo que dice, ¿Cómo se expresa una persona que vive hace varios años ya en Canadá? Si usted escuchó bien, Canadá. No en Mayabeque, no en Jatibonico, no en Aguacate, no en Morón. No, 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 no. En Canadá. Hasta donde yo tenía entendido, Canadá es un país capitalista. Hasta donde yo tenía entendido el capitalismo explotador alberga y sostiene el país, por decir de algún modo. Pues bien, todos estos comunistas terminan mudándose allí. Ahora, yo le pongo esto justo detrás de las honras, estas fúnebres medio invocatorias, medio exorcistas de Fidel Castro, porque aquí hay gente que yo creo que ha terminado inhalando cenizas. No sé si las de Fidel u otras, pero cenizas. Aquí hay gente que la cosa, no sé, no anda muy bien. Aquí ella comienza hablando de cuál es su entorno en Canadá y miren lo que dice. Los coyotes corren por mi patio. Yo veo coyotes, alces. Yo veo coyotes, alces. Conejos. Espérate un momentico, espérate un momentico porque esto tiene su gozadera. Ella ve coyotes, alces, coyotes, alces, conejos y la risa. Y tú dices, pero ¿y qué nos pasa, mi buena mujer? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos ocurre? ¿De qué vamos en esta vida, no? Ella dice que ella ve coyotes, alces. ¿Usted se acuerda del niño de, cómo se llama? El quinto elemento. I see dead people. Bueno, ella ve coyotes, alces. Los coyotes corren por mi patio. Yo veo coyotes, alces. Yo veo coyotes, alces. Conejos, los osos. Conejos, lobos, conejos, lobos. ¿Se acuerdan de aquellos muñequitos? Ahora ella aquí comienza a hablar de la explotación que se sufre en Canadá, a diferencia de en Cuba. Los ves, pero cuando estás en las montañas. Yo no te puedo explicar la explotación que hay aquí. Si ustedes piensan que la explotación es Cuba. Bueno, yo, honestamente, yo no voy a Cuba desde antes de la pandemia. Pero, desde antes de la pandemia, comparada con la ciudad donde yo vivo, en Canadá, no hay comparación. Aquí hay cuadras y cuadras y cuadras de gente viviendo en la calle. Miles de personas que no tienen dónde vivir. Espere un segundito ahí porque ya yo me estoy confundiendo. ¿Usted está hablándome de Canadá o me está hablando de Centro Habana? Porque, a ver, yo tengo algo bien claro, muy bien claro. Yo sé que para todos estos cochambrosos, zarrapastrosos, les sirve muy bien presentar a algunas de las naciones más nobles, desarrolladas, prósperas de este planeta como ese desastre. Pero no a todos nos engañan, coño. Canadá. Una de las sociedades más exitosas, paradigmáticas de muchos logros sociales, incluso a nivel mundial, que es capitalista, pero que tiene programas sociales de ayuda extremadamente nobles y extremadamente preocupados por las diferencias, incluso social. Canadá. Usted me está poniendo de esa forma. Cuadras y miles y miles de personas durmiendo a la intemperie, dice esta muchacha. Canadá. Yo tengo varios. No he visitado Canadá, desafortunadamente, pero muchísimos de ustedes sé que viven en Canadá y me dicen justamente lo contrario. Y te dicen que hay programas de ayuda enormes. Usted no puede impedir que una persona vaya por el mundo consumiendo, inyectándose, mirenla a ella, que parece que ha consumido algo. No lo afirmo, pero tampoco lo niego. ¿Verdad? Uno no puede impedir eso, pero existen los programas sociales de asistencia para esas personas. Ah, no, no, no. Ella nos dice que la explotación en Cuba, no, no, explotación en Canadá. Desde antes de la pandemia. Pero desde antes de la pandemia, comparada con la ciudad donde yo vivo, en Canadá. Es decir, no hay comparación. Aquí hay cuadras y cuadras y cuadras de gente viviendo en la calle. Miles de personas que no tienen dónde vivir y aquí el invierno se pone en menos 45. Así que morirte por no tener casa en el invierno es una cosa muy real y eso no pasa en Cuba. Hombre, no. Mira qué cosa. Estamos de acuerdo y eso no pasa en Cuba. El invierno de menos 40, el invierno de menos 45, dice ella. Gente que se muere en la calle en el invierno de menos 45 y eso no pasa en Cuba. Algo me dice que aquí la lógica falla un pelín. Usted podrá ver coyotes, alces, conejos, pero no ve, no ve el elemento temperatura. Digamos, no. Ella dice que la gente no se muere en Cuba. No sé. Quizá hiciera falta probar. No, menos 45. Vamos a probar con menos 15. A ver qué tal. Vamos a probar con menos 10. Mira, con menos 5 y vamos a ver qué tal la salubridad de la gente. Vamos a ver cómo sostienen inviernos así. Y querida Ana Ruiz. 45. Así que morirte por no tener casa en el invierno es una cosa muy real y eso no pasa en Cuba. Ya. Hasta ahora. Yo espero que nunca pase. Menos 45, que eso es una cosa. Pero qué me le da a esta buena mujer. Pero esa risa. Usted cree que eso puede ser normal. Ella ve coyotes, alces. No tener casa en el invierno es una cosa muy real y eso no pasa en Cuba. Hasta ahora. Yo espero que nunca pase. Dios bendito que le hemos perdido, que se nos ha ido entre los dedos como arena de mar. No, 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 no. Ese cerebro es argamasa. Eso es masilla blanca. Pero por qué no reímos así, Ana querida? 45, que eso es una cosa. Porque también es verdad que, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Miren ahora, miren que la croqueta vaya a mesa como sea. Ojo de blanca, acabas conmigo. Dice la croqueta. Blanca porque se llama así, no porque yo esté haciendo referencia a la raza. Dice la croqueta. Ella ve coyotes, alces y conejos, pero no ve los derrumbes de La Habana. Pero ya yo te miro poniendo croqueta de Petiti y ya ahí me perturba la croqueta de Petiti. Los jóvenes se querían ir de Cuba y desde mi experiencia, la respuesta es definitivamente sí. Pero también me parece que tienen muchísima ignorancia precisamente por comentarios como el que el compañero ese de los cinco pesos acaba de decir. No saben lo que se va a encontrar. Oigan qué terrible es lo que se van a encontrar los cubanos que lleguen a Canadá. Ella describe ahora de qué va el asunto y escuchen, les advierto, si hay niños cerca, aléjenlo. Esto no se supone que lo escuchen los niños porque es un panorama demasiado terrible y puede que le perturbe el descanso a su angelito. ¿Verdad? Oiga usted bien. Fuera. No tienen ni idea. Que aparte también hay muchísima gente que llega aquí al lugar donde yo vivo en Canadá por precisamente a través de Sherry. Vienen porque bueno, son un esposo de alguien que estaba trabajando aquí, pantán, qué sé yo. Y cuando se dan cuenta que aquí no hay cubanos, que aquí no se habla español, que aquí te tienes que poner en seis meses, siete meses del año, múltiples pantalones y chaquetas y gorros y todo eso que sé yo y nada de eso es gratis. No te lo regalan y es carísimo. Ah, no, no, no. Espérate. Pero también en ese panorama, Dantesco, te tienes que comprar tu propio abrigo. Ana, yo no sabía esto. No puede ser. No, no, no. Eso que tú me estás contando. No, no, no. Óyeme. Ni en Auschwitz se atrevieron a tanto. Pero cómo que te tienes que poner múltiples pantalones y múltiples chaquetas por el frío y que no te los regalan. Te los tienes que comprar tú. No, eso yo no. Yo no creo que Canadá sea tan despiadada. Y cuando se dan cuenta que aquí no hay cubanos, que aquí no se habla español, que aquí te tienes que poner en seis meses, siete meses del año, múltiples pantalones y chaquetas y gorros y todo eso que sé yo y nada de eso es gratis. Guau. Guau. Ah, no, no. Ya comprendo. Tienes razón. Es una explotación tremenda. Porque, hombre, todo el mundo sabe que cuando uno llega a otro país, el país es el encargado de proveerte las bufandas, los gorros, los abrigos. Claro, no tiene mejor cosa de que ocuparse. Justin Trudeau que de decirle a Ana, mira, Ana, aquí tienes una chaquetica. Toma, abrígate, ponte esta chamarrita. Toma, mira. Tírate encima de este gorrito que te me vas a resfriar, mi niña. Cubanos, no escuchen esto porque ahí van a comprender de verdad lo que es emigrar. Qué terrible es que usted tiene que comprarse su propia ropa. No digo yo si ella va a ver coyotes alces. Corren por mi patio. Yo veo coyotes alces. Yo veo coyotes alces. Conejos. Conejos, coyotes, alces. Los coyotes corren por mi patio. Yo veo coyotes alces. Yo veo coyotes alces. Conejos. Pero ya usted sabe. Mira, quizás puedes cazar, perdón, callar. Puedes cazar a algunos coyotes y te haces una bufanda. Y si no te lo compras, te muera de frío y te hace falta un carro. Ay, Dios mío. Espérate, espérate, porque no aguanto más. O sea, encima de tener que comprarte tu propia ropa. Cosa que, como todos sabemos, en las naciones prósperas y desarrolladas de este mundo y sobre todo humanas y sobre todo, por ejemplo, en Cuba. En Cuba te regalan la ropa, verdad? Ella está haciendo una comparación, está estableciendo una diferencia entre la terrible y explotadora Canadá, donde ella habita. Y Cuba, el sitio donde nació, pero donde no regresa desde antes de la pandemia y a donde tampoco es que va toda la semana. Ya todos sabemos que en Cuba usted va y dice, oye, dame acá cuatro abrigos, tres pantalones, cuatro pares de media y un zapato de esto que me los llevo. ¿Quién lo paga? No, no. La revolución, el proletariado. Ah, claro, cómo no? Aquí usted tiene compañero. Tenga usted buen día. Claro. Pero además de eso, necesitas un carro. Dios de la vida no puede ser. No puede ser que sean tan terribles en Canadá, Ana querida. O sea, el español que aquí te tienes que poner en seis meses, siete meses del año, múltiples pantalones y chaquetas y gorros y de eso que se yo. Y nada de eso es gratis. No te lo regalan y es carísimo. Y si no te lo compras, te muere de frío. Es carísimo. Mis amigos de Canadá que veo algunos de ustedes aquí que viven en Montreal, en Quebec, en Toronto. Tengo varias personas que me dicen saludos desde aquí, desde allá. ¿Cuán caro es todo esto? Porque yo creo que eso lo pueden comprar todos ustedes, ¿no? Óigame, no me pase frío. Si usted me está viendo ahora mismo desde Montreal, desde Toronto, desde cualquier parte, de cualquier ciudad de Canadá, donde usted esté, no me pase frío. Si usted no puede, usted avíseme por aquí. Yo le mando un dinerito para que usted se me compre un abrigo. Ahora, después me enseña que es el abrigo. No se lo fume ni lo dedique para otra cosa, ¿eh? Ni lo inhale como Ana, al parecer. No, 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 no. Usted se me compra el abriguito, ¿ok? Porque está diciendo que es carísimo. Ahora me preocupa la gente que me ve, pobrecita, que no tiene para comprarse un abrigo. No te lo regalan y es carísimo. Y si no te lo compras, te muere de frío y te hace falta un carro. Y todo ese conjunto de cosas. No, 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 no. Ya comprendemos un panorama dantesco, Ana. Es un panorama terrible. Por supuesto, y te hace falta un carro y ves coyotes. Alces, conejos. Dicen, no, no, espérate, me opamí a mí. No me gustó. Yo fui ahí. La risa de esta señora tiene algo peculiar, ¿eh? Usted me pone una grabación de esa. Usted ha visto Evil Dead Rise. La última de las Evil Dead. Bueno, no solamente Rise, cualquiera. Las Evil Dead. Que hay una grabación que usted las reproduce y se liberan unos demonios. Usted me pone a mí esta risa de Ana a cualquier hora del día que yo esté alejado de las poblaciones más concurridas. Y yo me sentiría un pelín incómodo cuando menos, ¿no? Ahora aquí comienza a hablar de Estados Unidos. Turistear dos veces y después dije no más nunca. Ella dice que estuvo aquí en Miami, ¿no? Sí, sí, porque recuerde, ella es una fidelista. Ella es una, ella se declara comunista directamente, pero habita en Canadá, viene a Estados Unidos. Usted sabe, ¿no? Es que es rico así. Mora de frío y te hace falta un carro. Y todo ese conjunto de cosas. Dicen, no, no, espérate, me opamí a mí. Claro. Yo fui ahí de turistear dos veces y después dije no más nunca. Me dio tremendo miedo. Me parece que la violencia está. A ella le dio tremendo miedo venir aquí a Miami. No, no, yo no vuelvo más. Me da mucho miedo. También, Ana, yo te garantizo una cosa. Desde luego, usted no debe venir aquí. Aquí también nos tenemos que comprar la ropa nosotros mismos. Quizás no los abrigos. Los abrigos que yo tengo ahí. Mira, cuando aquí comienza a ser frío, me meto dos días buscando a ver dónde rayo está el abrigo. Cuando lo saco, tiene tremenda peste aguardado. Cuando lo lavo, lo seco y lo saco y me lo pongo, ya se fue el frío. Ya, pero si debo comprarme mis propias gorras, debo comprarme mis propias camisetas, mis propios shorts. ¿Tú sabes lo que es eso? Tremendo, ¿no? Con el pueblo de los Estados Unidos, porque al final ellos son tan explotados. Ya. Como el resto de la población explotada, es un sistema capitalista. Esta es otra de las que hace esos bembés. Esta es otra de las que les corta un cake a Fidel. Yo soy Fidel. Yo soy Fidel. Esta es la que inala algo parecido a las cenizas de Fidel. Entonces ella me dice a mí que yo soy un explotado. Yo vivo en el capitalismo. Yo soy un explotado. Yo acabo de venir de unas vacaciones paradisíacas. Yo me voy a finales de este mes para un evento de Halloween Horror Night en Orlando, que voy todos los años, que me encanta. Yo a finales de este año voy a pasar la Navidad probablemente en Nueva York. Yo estoy haciendo planes de compras, de cosas. En fin, yo estoy planificando mi vida, ahorrando, guardando, trabajando, haciendo mi familia, mi novia. Pero somos unos explotados. Sí, donde no hay tanta explotación es en Cuba. ¿Verdad? Recuerde que es la comparación que ella estableció. Dicen, no, no, pero te amo. No me gustó. Yo fui ahí de turistear dos veces y después dije, no más nunca. Me dio tremendo miedo. Me parece que la violencia está yo con el pueblo de los Estados Unidos, porque al final ellos son tan explotados como el resto de la población explotada, es un sistema capitalista. Pero el gobierno es con el que yo tengo mis problemas. Así que cuando yo me imagino que si Silvio dijo eso, lo habrá dicho desde un punto de vista de, bueno, el pueblo. Aunque desde ese punto de vista todo el pueblo no se le puede decir yanqui, porque se hablaba mucho de, bueno, y a mí también me parece que la revolución se acabó. Fíjense lo que yo les decía hace un rato cuando hablábamos de Fidel. Fíjense la mentalidad de estos progresco chambrosos, verdad? Estos socialistoides que van por el mundo sembrando ese tipo de matrices de opinión. Hipócritas hasta la médula porque no viven el paraíso socialista ni cuando estaba Fidel. No, porque ahora que tú me vengas a decir no esto, no, no, pero es que tú tampoco vivías ahí cuando estaba Raúl o cuando estaba Fidel Armando. Muchos de estos los que les he mostrado en los últimos días, casualmente el otro viejo 45 años en las entrañas del monstruo, los que les he mostrado en el pasado o enteros de amor, también 20 años a veces en Estados Unidos, 30 años en Estados Unidos. Verdad? Pero miren como ella dice ya la revolución se acabó. O sea, lo que se está viviendo hoy traiciona a la revolución y no le da al pueblo el bienestar que sí le daba a la revolución. Nos estamos entendiendo? A mí me parece que ya si a mí me parece que yo estoy de acuerdo, es mi opinión personal. No estoy diciendo que es una verdad absoluta, pero mi percepción desde aquí es que si ya el proceso revolucionario se acabó. Esto no es continuidad de nada y en lo que están es viendo a ver cómo aplican mecanismos de mercado capitalistas y se integran a el sistema internacional de comercio, lo cual es una estupidez. Ellos están intentando subsistir la casta que está en poder y si para eso tienen que asumir determinadas políticas que parezcan, parezcan capitalistas, lo van a hacer. Pero es una farsa, porque el capitalismo lo primero que hay es libertad de comercio. Hay libertad, hay libre competencia y tú deberías saberlo. Tú deberías saber que cuando tú vas a cruzar la calle y ves los conejos y los alces y los coyotes. Al otro lado hay una cosa que se llama tienda. Me imagino, no debe ser así en ese mundo de luz y color que tú habitas. Y ahí tú puedes comprar un abrigo por 80 dólares o por 70 al frente, lo compras por 150 en la tienda de al lado. Son de un abrigo de visón de no sé qué cosa. Aquel es de piel de zorro y te cuesta 800 dólares. Eso se llama competencia. Yo te voy a ofrecer. Voy a tratar de ofrecerte a mejor precio, un costo más barato. En fin, eso no existe en Cuba. De qué está hablando esta idiota? De qué está hablando? De qué capitalismo está hablando esta mujer? Estamos hablando de mecanismos estatales de subsistencia, sobre todo para sus propios intereses. Cómo le quieras llamar? Yo no sé. Yo sí sé que esa visión de que eso que está ocurriendo en Cuba ahora mismo, ese es el capitalismo. Eso es un disparate. Obviamente implica adoptar muchas de las medidas que están prescritas en la ley del Burton. Y a lo mejor ellos piensan que con eso se van a quitar o van a tener algunas cartas para jugarlas en las negociaciones diciendo. Bueno, ya yo cumplí con estos puntos en las el Burton porque tú no me tiras un cabito, porque ya yo estoy haciendo algunas reformas, abriendo el mercado, dando propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero usted entiende lo que yo les digo, eh? Fíjense la ruptura que ellos intentan establecer con esto no es ya la continuidad. Esta no es la revolución cubana, la revolución cubana, Fidel y Raúl eran otra cosa. Era una sociedad justa, equilibrada, donde no había diferencia de clase social. Fidel era un gran líder, era un estadista. Esa es la visión de esta gente, no la visión de lo que acabamos de ver de 1983, los habaneros diciendo no tenemos agua hace meses, no un país que lleva seis décadas de penuria. No, no, no. Esto es culpa de Canel. Esto yo se lo pondría a Díaz Canel y le diría aquí tienes, toma, este es tu regalo. Para esto te has prestado. Vas a cargar con culpas que ni siquiera eran tuyas. Vas a cargar con las que te corresponden, las tuyas y otras que no eran tuyas. Y aquí, bueno, ella termina de hacer su alegato. Haciendo algunas reformas, abriendo el mercado, dando propiedad privada, etcétera, etcétera. A lo mejor no sé. Ana, pero dime algo. Ese capitalismo que tú describes está en esta habitación. Si lo ves, por favor, levanta una ceja. Capitalismo, si nos estás escuchando, manifiéstate junto con los coyotes y los alces que ella ve. A mí me parece que esa sería una vía posible de hacer esa negociación. Pero, si van a implementar elementos capitalistas de mercado, los tienen que regular. Ya. Sí, los tienen que regular y los tienen que estandarizar y tiene que enterarse todo el mundo. Porque eso es lo que hace un gobierno que tiene que responderle al pueblo, entiéndeme. Los coyotes corren por mi patio. Yo veo coyotes, alces. Yo veo coyotes, alces. Conejos. Esto es lo terrible de intentar revivir a Fidel. En el proceso muchas veces ocurren errores. Recuerde que la nana e Igor intentaron, bueno, revivir cuando la luna se encontraba en la octava casa de Acuario. Y lo que le echaron en lugar de sangre fue salsa de tomate a la mezcla y revivieron al conde Pátula, que era vegetariano. Bueno, esto es lo que pasa cuando usted se equivoca en la fórmula. Terminan saliendo fidelistas de este modo. No. Ella ve coyotes, alces, conejos. Esta señorita es peculiar. No, no, me encanta, me encanta. Ojalá, ojalá hablara más. Yo quiero que ella hable más. Yo quiero verla todos los días. Yo quiero tener una sección fija con ella, no? Totalmente. Ella ve coyotes, alces y sobre todo el Canadá. Terror. Vaya horror divino. Aquí no hay comparación con nada que uno pueda imaginar. Horror demoníaco, infernal. Hay que comprarse su propia ropa. Ya me dirá usted. żad woh participación con nada que uno pueda imaginar. Hay que comprarse marine ya la espera.